Córner en corto, Cristiano Ronaldo la tiene Se viene el empata, gol, no va Ahí la tiene en el partido Esteban al lado Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a otro equipo es importantísimo Y ahora el córner corto que busca compañero Alan Cuidado con él que puede ser Aquí con él trabajan ¡Está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!